¿Qué es la policía? El Estado promociona, apoya y difunde determinado tipo de organizaciones, persigue a otro tipo de organizaciones, fundamentalmente a las organizaciones revolucionarias. Entonces, todas ellas están acosadas. Y no solamente las organizaciones que ya están constituidas, sino todas aquellas personas que están tratando de organizarse y de organizar, porque ese es el peligro fundamental que tiene el Estado actual, en que la gente se organiza. Los casos de seguimiento no solamente son comunes, sino que son absolutos. Es decir, el Estado controla a todas y cada una de las personas de este país. No solamente a la gente revolucionaria, sino que hay un control total, incluso sobre ellos mismos y sobre la propia gente que en este país tiene poder económico, político, social, cultural o ideológico. Entonces, es una cuestión muy extendida porque la policía se basa en la información. Entonces, una policía que no tiene información no tiene fuerza, no tiene poder, no tiene capacidad de represión. Para poder tener capacidad de represión tiene que tener información. Entonces, necesita todos esos instrumentos de seguimiento, control y monopolización de las personas, desenvolviendo las personas, las personas escriben, las personas hablan y, por supuesto, lógicamente, las organizaciones también. Las prácticas más comunes por parte del Estado en cuanto a la represión son dos. Por un lado, lógicamente, todo lo que son las prácticas represivas, que son la detención, que son todos los instrumentos formales de la represión política, que son la detención, de cuando una persona pasa a disposición judicial, es encarcelada o es sometida a un procedimiento, a un encarcelamiento. Y luego, la represión tiene una segunda parte, que es la represión, es decir, que es la apresión que el Estado ejerce sobre las personas y sobre las organizaciones para condicionar su programa o sus formas de actividad política. Entonces, en ese sentido, el Estado ejerce una actividad preventiva para que esas organizaciones no se desarrollen de una manera revolucionaria, es decir, no vayan en contra del propio Estado. Entonces, son todos esos mecanismos preventivos en los cuales el Estado selecciona a determinadas organizaciones o a determinados colectivos, incluso a determinadas personas, para poder centralizar o focalizar sobre ellos la represión. ¿Qué es la solidaridad? La solidaridad, ya lo explicó Che Guevara, es la ternura entre los pueblos. Es decir, la solidaridad pone de manifiesto que frente a los valores burgueses de individualismo, de egocentrismo, el proletariado tiene unos valores distintos de solidaridad, en definitiva, que se expresan en esa palabra, ¿no? Que son valores de desinterés, en definitiva, de unión frente a aquellas personas que están injustamente perseguidas porque están luchando por una causa justa. La solidaridad en este país siempre ha sido un instrumento fundamental de lucha contra el Estado, contra el capitalismo, contra el sistema de opresión, ¿no? Porque ha sido siempre un Estado inquisitorial, un Estado fascista, un Estado que se ha caracterizado por una represión indiscriminada, por una represión masiva. Entonces, lo que ha ocurrido históricamente es que esa solidaridad ha sido siempre espontánea, se ha manifestado siempre de una manera, digamos, no organizada, y de lo que se trata, de lo que se ha tratado siempre, es de organizar la solidaridad. Lo que ocurre es que la solidaridad no es solamente palabras, sino es solamente un manifiesto de que nosotros hacemos la causa de los perseguidos, la causa de los presos, la causa de los torturados, una causa nuestra. La solidaridad se manifiesta en todas y cada una de aquellas acciones concretas que llegan a la persona que está perseguida, y no solamente a la persona perseguida, sino a la familia de esa persona perseguida. Por ejemplo, la solidaridad se manifiesta en que todos aquellos allegados de los perseguidos sean capaces de sentir que tienen un apoyo, que tienen un cariño, que tienen una ternura, como decía el Che Guevara, en torno a su problema, ¿no? y de que el movimiento popular, el movimiento de solidaridad y el movimiento organizado, les manifiesta su apoyo de una manera directa, mediante entrevistas directas y mediante exposiciones directas y mediante una dedicación expresa hacia la madre del detenido, hacia el hermano del detenido, hacia el hijo del detenido, hacia el primo del detenido, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si las familias y las personas más allegadas a esa persona perseguida no son capaces de sentir esa solidaridad, eso es lo peor que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque todo el despliegue del aparato del Estado, lo que trata de manifestarle al detenido y a las personas más próximas al detenido, es esa sensación de omnipotencia del Estado, de que nosotros lo sabemos todos, nosotros lo podemos todos, nosotros podemos hacer contigo lo que nos dé la gana y tú estás solo. Bueno, pues la solidaridad lo que trata de decirle al detenido y a los allegados del detenido es que no estás solo, que todos nosotros estamos a tu lado y todos nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano porque tú salgas adelante y tengas el mayor apoyo posible. Eso es la solidaridad. Y eso es organizar el movimiento de solidaridad, que son cosas muy concretas, muy precisas y muy definidas que tienen que llegar primero a la persona perseguida y segundo a todo el entorno más próximo de esa persona injustamente perseguida. Y lógicamente la organización es el elemento, es el elemento fundamental al cual el Estado le tiene más pánico. Normalmente lo que se suele pensar es que en realidad el Estado lo que tiene miedo es a la conciencia, a la información. Nos creemos que en realidad el movimiento está como está porque no hay una información o porque no hay una conciencia. No hay una conciencia de clase o no hay una conciencia nacional. Otro tipo de opiniones dicen que es que en este país las manifestaciones, la lucha, la movilización en la calle es minoritaria, que la gente no sale a la calle, que cuesta mucho movilizar, etc. En realidad esto es verdad, pero es sólo una verdad en parte. En realidad el Estado a lo que tiene miedo, el verdadero pánico del Estado es a que la gente se organice. Ese es el elemento fundamental de la represión. Y toda la represión en este país, no solamente de ahora, desde la época de la transición hasta aquí, sino incluso desde el año 39, lo que ha tratado de evitar es que la gente se organice. Y ese es el miedo y eso ha conseguido que en este país no haya tradiciones, no haya costumbres de organizarse, de asociarse, de reunirse, de discutir, etc. Y toda la represión va focalizada en el sentido de que no se creen organizaciones. Pero no cualquier tipo de organizaciones, sino única y exclusivamente aquellas organizaciones realmente revolucionarias. Y por el contrario, el Estado potencia y fomenta todo tipo de organizaciones reformistas que suponen un apoyo crítico al sistema, pero en definitiva un apoyo al sistema, al capitalismo. El aumento de la represión lo que significa no es un mayor aumento de conciencia, sino que lo que significa es un mayor aumento de la organización. La represión no le importa la conciencia, la represión no le importa ni siquiera la lucha así entendida de una manera abstracta. La represión lo que va focalizada es en contra de la organización. Y todo el poder represivo del Estado lo que busca es impedir la organización del movimiento de resistencia antifascista. Ese es el objetivo. Y todo lo que contribuye a desorganizar, todo lo que contribuye a confundir, está fomentado por el Estado. Bueno, el sistema SITEL es un sistema informático de control y monitorización de las comunicaciones telefónicas. Actualmente las comunicaciones telefónicas están digitalizadas y el Estado lo que hace es mantener dos tipos también de control sobre las conversaciones o incluso los SMS que se envían y que se reciben por teléfono. Por un lado está el seguimiento permanente, digamos, el control directo, se puede decir en tiempo real, de las personas, del sitio en el que están las personas, de con quién se reúnen esas personas. Y luego, por otra parte, está el registro de todas las conversaciones telefónicas que hay en un determinado país. Entonces el Estado ejerce esos dos tipos de control con el sistema SITEL. Por un lado el control, digamos, inmediato, el seguimiento, porque normalmente las personas llevan el teléfono en su bolsillo, llevan el teléfono encima y entonces en cualquier momento el Estado sabe no solamente el sitio en el que está la persona, sino con qué otras personas se está encontrando o se está reuniendo. Y luego, por otra parte, la grabación de todo tipo de conversaciones telefónicas, de SMS, y por tanto del círculo y del entramado de relaciones personales, políticas, sociales, que una persona mantiene. Es decir, es un control absoluto sobre la población. Las redes sociales no solamente son un arma de doble filo, sino que son un arma de triple filo. ¿Por qué? No solamente porque las redes sociales proporcionan mucha más información de lo que la policía jamás pudo sospechar que podría llegar a conseguir, sino porque las redes sociales desorganizan. Es decir, las redes sociales fuera de la organización del movimiento y fuera del ámbito personal o del ámbito profesional, son un elemento de desorganización. Entonces, no es que sean un arma de doble o triple filo, sino que son un arma que está a punto de dar la puntilla al movimiento de resistencia antifascista de una manera indiscutible. Porque no solamente están desorganizando, sino que están confundiendo y están impidiendo que el movimiento pueda poder volver a recuperarse. Entonces, si eso no se organiza, si eso no está dentro de una organización, no está dentro de un contexto de difusión, de movilizaciones, de difusión de auténtica información, lo que crea es confusión, lo que crea es un cotilleo, lo que crea es la alcahuetería, que es lo que está ocurriendo actualmente. Bueno, en los últimos tiempos no ha habido, no es que no haya habido, es que no hemos conocido colocación de micrófonos por parte de los servicios secretos, porque esto ni siquiera es una tarea propia de la policía o de la Guardia Civil, sino que ha sido siempre el espionaje, el CNI, el que ha colocado ese tipo de micrófonos. Los casos más conocidos han sido dos, fundamentalmente, uno en casa de familiares de presos políticos, en casa de la familia de Santa María del Pino, en el cual en su domicilio privado, donde se hacían reuniones y se hablaba del movimiento proamnistía en Madrid, la antigua asociación de familiares y amigos de presos políticos, en los cuales se descubrieron micrófonos. Micrófonos, lógicamente, que no tenían relación con ningún tipo de actividad política, de actividad, por supuesto, armada, sino que era un trabajo de solidaridad, en casa de la madre y del padre y de los hermanos de una presa política. Y el segundo caso que hubo fue el que ocurrió en la sede de Riva Atasuna, en la cual también el espionaje español colocó micrófonos, que en su época fue un escándalo bastante conocido. ¿Por qué actualmente no ha habido más casos de este tipo? Pues porque, lógicamente, todos llevamos un micrófono encima, que es nuestro móvil. Entonces, ¿para qué van a poner micrófonos si ya se estamos conteando a ellos continuamente lo que estamos haciendo, con quién nos estamos reuniendo, etcétera? Entonces, la gente tiene que pensar que cuando lleva un ordenador en el bolsillo, lleva un micrófono en el bolsillo, y que cuando lleva un ordenador, y cuando utiliza un ordenador, tiene también el enemigo en su casa. Esa es la cuestión fundamental. Entonces, no necesitan colocar micrófonos en ningún sitio. Cualquier Estado, por la propia naturaleza de un Estado, y porque es un Estado, tiene un carácter represivo. Eso es un Estado. Un Estado se basa fundamentalmente en la represión. En la represión no solamente entendida como una persecución física, sino como el miedo impuesto a una sociedad y frente a aquellos que tratan de levantarse contra un orden injusto, o contra un orden explotador, etcétera. Entonces, lógicamente, el Estado como potencia dominante es el que determina la situación política de un país, y por tanto, el que determina las formas de represión política que corresponden a ese país. Es decir, lo que define a un país son, no tanto el volumen de la represión, el que un Estado sea más represivo, haga más detenciones, tenga más presos políticos, o tenga una legislación más represiva, sino el hecho de que determinadas formas de represión política se perpetúan, porque el Estado mismo se perpetúa. Entonces, en España hay una continuidad desde el año 39, no solamente hasta ahora, sino que incluso en el futuro no se puede esperar que este Estado, si no hay un cambio significativo en la situación, vaya a dejar de reprimir, o vaya a abrir la mano. Entonces, todas aquellas personas que en el futuro quieran continuar la lucha, y quieran continuar desarrollando el movimiento antifascista, tienen que pensar que se van a encontrar cada vez con formas de brutalidad, de persecución y de represión política más salvajes, más brutales y más bestiales. Hasta tal punto que aquellas maneras represivas que tenemos por superadas, como por ejemplo las bandas parapoliciales, el GAL, etc., las bandas fascistas, las bandas de neonazis, etc., reaparecerán. ¿Por qué? Porque el Estado va a echar mano de todos esos instrumentos represivos que ya conoce, que ya ha puesto en funcionamiento, que le han venido muy bien, y se inventará nuevos métodos represivos. Entonces, España es un Estado fascista. Nosotros venimos de un régimen fascista, e independientemente de la caracterización que le demos actualmente al régimen actual, en el futuro va a seguir siendo un régimen fascista. Es decir, no va a abrir la mano, sino que va a continuar persiguiendo a todo tipo de organizaciones verdaderamente antifascistas, verdaderamente revolucionarias, verdaderamente anarquistas, verdaderamente comunistas, etc., etc. A todo aquel que luche, lo único que puede esperar es el ejercicio de la represión por parte del Estado. Pero no es la represión en España comparable con la represión en Francia, la represión en Italia, la represión en Alemania, porque son Estados distintos. Y no es un Estado más represivo, es un Estado cuya represión es cualitativamente distinta, tiene formas distintas de represión, tiene experiencias distintas de represión, y por tanto, de lucha antirrepresiva, y de lucha clandestina. Eso es el instrumento fundamental y lo que el movimiento tiene que tener en cuenta. La ley de seguridad ciudadana ya hubo en la época de la UCD una ley de seguridad ciudadana, un decreto ley de seguridad ciudadana, en el año 79, hubo una ley en la época del Partido Socialista, creo que fue en el año 92, que se llamó la ley corcuera, que está actualmente vigente y hay un nuevo proyecto de ley por parte del Partido Popular. Por tanto, es más de lo mismo. Es decir, hay una continuidad represiva entre la legislación de la UCD en la época de la transición, del Partido Socialista en el año 92, ley corcuera, y del proyecto de ley de seguridad ciudadana por parte del Partido Popular. Y las formas no cambian en absoluto, y la represión no cambia en absoluto. La represión se intensifica en la medida en que la lucha, la organización y el movimiento se desarrollan, crecen, y plantean nuevos desafíos por parte del Estado. Entonces, no ha cambiado nada. Es decir, no hay nada nuevo que decir que no se haya dicho ya y que no se haya denunciado múltiples veces. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es la situación política y, por tanto, el contexto político en el cual la policía y los tribunales van a aplicar esa legislación. Y lo van a aplicar, lógicamente, para aplastar cualquier tipo de oposición y cualquier tipo de disidencia política, social, a la situación de explotación y de miseria en la cual estamos viviendo.